¡Wow! Una mujer de Inglaterra tiene a todos con la boca abierta por lo flexible que es. La llaman en algunos sitios la mujer araña, es una contorsionista que causa admiración. Y aquí está Carmen Domenici para mostrarnos todo lo que es capaz de hacer. Es alucinante. Esta joven de origen filipino, desde muy niña, se entrenó en artes marciales, como bailarina y hasta como gimnasta, pero ahora está causando sensación en las calles de Londres por lo que hace con su cuerpo que parece de goma. ¿Es un cangrejo? ¿Es una araña? ¡No! Es la londinense Leilani Franco y su elástica figura. Las características para ser un contorsionista es tener un cuerpo muy flexible y una personalidad bien loca. La joven de 29 años puede pintarse las uñas, leer y hasta comer mientras mantiene su cuerpo en posición de escorpión. Cuando tenía 18 años fui a ver el Circo del Sol y vi todos a sus increíbles acróbatas. Me dije, yo puedo hacer eso también y viajar el mundo y divertirme. Así que ingresé al circo. Leilani ostenta el récord mundial de caminar doblada hacia atrás, así como de doblaje contorsionista. Aunque una de las acrobacias que más impacta a los espectadores es la cantidad de revoluciones continuas de cuerpo completo que realiza con todo y tacones puestos. Es simplemente asombroso. He creado nuevas posiciones inspiradas en el diario Vivir, como cepillarme los dientes. Un día dije, ¿por qué no hacerlo con los pies? Su novio dice que tener una pareja tan flexible tiene sus ventajas. Todos mis amigos están celosos. Lo que más divierte a esta acróbata es ver las reacciones de la gente cuando improvisa una contorsión en un lugar público. La gente siempre se estremece al ver lo que hagan. Su truco favorito, doblarse como si fuera de goma hasta caber dentro de una maleta. Pero por favor, no intente esto camino al aeropuerto. Es una bárbara, la verdad que me quedé impresionada. Para ella, una clase de yoga es nada. Absolutamente nada. Y por favor, no intenten eso porque recuerden que ahora también es caro el equipaje si tienes sobrepeso. Y además de haber trabajado con estos tres de los circos más importantes del mundo, Leilani ha impuesto tres récords mundiales. Guinness, ella dice que creció leyendo sobre estos récords y que para ella es muy emocionante ahora ser parte de ellos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!